Bueno, como presidente para mí ha sido muy importante estar en las instalaciones de la Procuraduría General del Estado conjuntamente con el doctor César Siles, quien es un estronguista de corazón, un estronguista de la cuna y es importante para mí como presidente de la institución Atigrada estar con todos aquellos estronguistas que demuestran lo que son y quieren tanto a la institución Atigrada. Me agradezco la amabilidad con que nos ha recibido todo el personal, el procurador y para mí realmente como presidente es un orgullo estar acá presente saludando y estando la mano de nuestro estronguista tan aguerrido como es el doctor César Siles. Gracias.